Música Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Música Muy buenas chavales que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy os traigo un video super super chulo que de verdad espero que lo apoyéis a tope y que le deis un montón de likes Porque esto a día de hoy muy poquita gente va a poder enseñaroslo El caso es que Activision o 3 Yards en este caso metió una serie de variantes de armas con todo el tema de este del evento Que ya luego subir un video hablando más sobre esto porque ya sabéis que este fin de semana he estado fuera Y que no he podido hacer videos más concretos hablando sobre todo el tema de los pasos de batalla Eventos de Halloween etc etc Pero no sé cuándo exactamente este fin de semana si fue ayer domingo si fue el sábado no lo sé porque estaba fuera de casa Yo cuando llegué y puse streaming me lo dijisteis vosotros por los comentarios Oye hay una variante gratis de la Maddox Úsala Y yo Anda Y fuimos jugando en streaming diferentes partidas sacando los diferentes camuflajes Esta clase no la voy a tocar No os voy a enseñar nada porque La clase Esto ya no se puede elegir Fijaros voy a ponerme aquí otra clase para que veáis como Justo 3 Yards metió este Nuevo camuflaje esta nueva skin Y sin embargo ahora venimos aquí a la Maddox Y el modelo no está Justo cuando estamos haciendo streaming me tiraron un parche Para poder quitar este modelo Este modelo tiene como dos variantes también Como la MX9 El tema del camuflaje reactivo que es de una manera Y luego el camuflaje maestro artesano que es el que yo le llevo equipado El primero el reactivo que iré dejando ahora mismo imágenes por pantalla Era como una especie de lobo Que según nosotros íbamos matando Como el ojo tenía así una línea así horizontal a través del arma Si íbamos matando se iba poniendo cada vez de color más intenso Y luego el maestro artesano Madre mía estoy yo con la voz reventado todavía Y luego el camuflaje maestro artesano que es con el que vamos a jugar en el vídeo de hoy Que también ahora mismo dejaré una imagen de fondo Es un mono con diferentes cosas que parece que uno está escupiendo un chicle Diferentes letras así de color morado Que según vamos matando el mono se va convirtiendo de color morado Creo que con un sanguinario se pone ya de ese colorcito De hecho podéis ver aquí a la hora de crear clase Como por ejemplo la ICR tiene el modelo este de la Gloria Cegadora Que todos estos son armas que están dentro del pase de batalla Y por eso tienen la flechita hacia arriba Pero que obviamente no lo podemos picar todavía Como el tema de la GKS etc Pero el tema de la Maddox Si que estuvo y si que yo tengo creada la clase Y al no tocar esta clase Tengo todavía el camuflaje aquí puesto Así que vamos a jugar una partida con este camuflaje Para que lo veáis A pesar de que lo habéis visto ahora por imágenes de fondo Pero vamos a jugar una partida con esta clase Que no puedo tocar nada Porque si no se me va a quitar el camuflaje Así que con esta clase Vamos a darle cañita Y espero que de verdad apoyéis el vídeo Creo que no es la mejor idea Jugar en contrabando Con este arma Porque es un arma que Si, está dentro de la categoría de fusiles de asalto Pero es un arma Venga compañeros Si tú vas por ahí Y yo vengo por acá Porque es un arma que Realmente no funciona como un fusil de asalto Es un arma que A corta distancia Se da mejor que a larga distancia Compañeros Tenemos uno detrás Espero que tú vayas a por él ¿No? Este de aquí se lo habían cargado Se lo han matiado Casi no aquí detrás Para mí Con cuidado Que quizás ¿Veis el sonido ese que va haciendo el arma? Cada vez que vayamos matando a alguien Va a ser un poco Molesto en el En el vídeo Porque va haciendo el arma Es como que Como si el Si el mismo arma Se fuese Cargando ¿Veis? El Y así es como se ve el camuflaje Dentro de la partida Ya lo habré enseñado al principio Del vídeo Pero así es Como se ve Voy a colocar aquí una cajita de munición Y es lo que digo Que este arma O sea No hablando del modelo Hablando de la Maddox En En sí Es un arma que A mí me gusta más jugarlo Como si fuese un Un subfusil Que como si fuese un Una R Porque como que A la hora de jugarlo como Como un fusil de asalto Como que Le falta chicha A este arma Pienso yo Y de aquí me voy a pirar Porque ese tío me va a matar Fíjate Niquilado Vale Estoy jugando un poco más defensivo Un poco más Pasivo Porque el camuflaje cambia Cuando te sacas un sanguinario Y quiero sacármelo Nada más empezar Para que lo veáis Y esta parte no es buena Para meterme aquí con la Maddox No es buena idea No es buena idea Tenemos su AV Voy a tirar esto Tenemos aquí más gente No estoy bien posicionado aquí Ahora mismo Vale Tenemos por aquí otro Vale Creo que ahora debería de ir cambiando El arma No cambiaba con el sanguinario Creo que con el sanguinario Se ponía el arma Vale Y creo que es con otro sanguinario más Creo que con el primer sanguinario El arma se ponía así como El color este morado Que estáis viendo Se ponía como Como más rápido Y luego a medida que vayamos Matando por el resto de Compañeros Y dispara a mi primero Antes que el compañero Guay A medida que vayamos Matando más Por la partida Veis como ahora el mono Como que tiene un pelín más de El borde así Más moradito A medida que vayamos matando más Va a ser cuando el mono Se ponga de color Amarillo Así que vamos a intentar sacarlo Por supuestísimo Por supuestísimo Me está enseñando aquí detrás Lo que pasa es que esto Para sacarlo de nuevo por aquí Porque las partidas duran tan poquito Pues por eso tenemos que ir A tope Y cuesta un pelín más Debería haber puesto otro modo de juego Que durase Durase un poquillo Mira han tirado los compañeros ahí El cheto Vamos a tirar esto por aquí Esto por ahí muerto también Y quizás salen aquí Han nacido uno ahí en la playa Me ha parecido Me piro Me piro de Ipso facto Vale, esto por aquí muerto Vengo a lograr aquí munición Uy, está haciendo mucha gente aquí al fondo Ay, que le fallo mucho Vale Vale, ya tenemos el camuflaje mono chetado El King Kong Mirad el King Kong Ya está por aquí Por cierto, me voy a curar Que estoy aquí en mitad Tengo un tío ahí delante Y yo aquí mirando el El camuflaje, ¿sabes? Así es como se quedaría el camuflaje En su forma final No lo he probado en privada Porque no lo puedo probar en privada Por si voy matando más Si va adquiriendo una forma diferente Yo cuando las partidas que puede jugar Pues esta es la forma más tocha ¿Y por qué no lo puedes poner en privada? Pues obviamente si el camuflaje Estuviese desbloqueado Pues sí, pero como ya he comentado al principio Que está bugueado Que lo metieron y lo quitaron Pues no lo puedo piquear En partida privada Vamos a tirar el gestón Por aquí tranquilamente Tiki, tiki Se va a ir también Muertecito Este no sé quién se lo habrá Quién le habrá matado a mi compañero Vale Vamos a meternos Opa Y hoy es un corra Uy, que no le doy ni una bala, loco Gracias, menos mal, ¿eh? Menos mal que alguna la ha entrado Bueno, y esto simplemente era Para que viéseis un poquito El tema del camuflaje Quería jugar primero Un poco así más pasivo Para que veáis el camuflaje Obviamente vamos a jugar ahora Otra partidita Intentando sacar Un pelín más de racha Porque lo que quería Primero Era sacarme el camuflaje Para que lo vierais así Más tranquilamente Y así ahora En esta siguiente partida Sigo estando irregular de la voz De verdad lo digo Disculpadme Así en esta siguiente partida Que juguemos Vamos un poquito más a tope Y no le prestamos tanta atención Al camuflaje Pues vamos a coger A nuestro querido amigo El crasherino Y vamos a ver si aquí En este mapa de contrabando Que ya digo que no es La mejor opción Porque ya hemos jugado Antes el cachito El cachito ese Pero me ha salido aquí Otra partidita Y no sé Sigo echando de mero Lo de que Dos cosas En Blanco 4 he hecho Crítica constructiva No me vais a decir Ah, hater, no sé qué Dos cosas que Podrían estar en Blanco 4 Y que a mí me gustaría más Cuando te quedan pocas balas Que te pongan la pantalla Cuadrado para recargar Que hay veces que no me cosco Del tema Y me gustaría también Que cuando vayas a buscar una partida Y esté la partida empezada Te ponga Oye, partida empezada Quieres darle para atrás Quiero jugarla Y eso estaría fantástico Pero bueno Vamos a probar Ya digo que Disculpadme la voz Que me voy a tirar así Un par de días Con la voz un poco más Facilada No la quiero forzar mucho No quiero Tampoco ponerme aquí ahora A liarla a tope Pero que Lo que tiene Que en el evento de De Madrid Que es que yo Paso esas cosas Que no me controlo Y luego me duele La garganta Y digo Me duele la voz La voz Me duele la garganta No tengo voz No tendría que haber gritado Y Y happen Lo que happen Hay otro ahí al fondo Que le he visto Te vi Bailando por ahí Con tus amigas En la playa De Madrid ¿Eso es un señor? Sí Era un señor He marcado otro Por aquí Por el centro Hay otro más Compañero Ahí hay otro Pero no me fío De estar mirando ahí Donde estás tú Vale, vale Me he escuchado pasos Me había rayado Había escuchado Un paso de chapa Por detrás mía Me ha faltado tiempo Para girarme Vale, aquí uno al fondo Fantástico Quizás hay otro más Vamos a tirar el UAV Mientras que escalamos Por aquí Vale, están todos En la otra En la otra parte Del mapita No me quiero meter mucho Por el medio Porque ya sabéis que Lo que he comentado Con el tema de De los head glitch Con el tema de que haya Gente Mira, me han petado el UAV Fantástico Como me saqué racha Verás tú lo que me va a durar La racha Con todo el tema De 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 las armas Que hay Estoy muerto Estoy muerto Pues no Parece que no Que me he metido ahí En mitad de dos No, parece que no Hemos cambiado el spawn O no No ¿Por qué le pongo a disparar Si tengo un tío detrás Disparándome? Pregunta Seria Tengo un tío Que me está disparando detrás Y justo El hecho de meter mirilla Espérate Espérate que te he parado El pavo este Tío Ay, el pavo Ay, 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 ay Que me va a explotar Un ojo Qué asco, tío Qué asco Qué asco De verdad Una térmica en una esquina No sé oír aquí, ¿no? No, no Además tiene niveles Prestigio uno y pico O sea, tiene niveles El señor está jugando Vale, ok Vale, ok Creo que me ha visto un pavo Me está disparando No, me matas ahí De verdad Me piro Ahora sí que me voy a pillar para atrás Voy aquí un señor Se han cargado Se han cargado No sé qué ha pasado Dejar esto yo por aquí Para los compis Que no me va a coger nadie No me va a coger nadie Nada de eso Están haciendo aquí el fondo No puedo ni ir a picar por aquí Wow, veis yo Y este que sigue ahí Nada No me puedo meter ahí Como pase por ahí Me revienta Me está apretando Los wowes todo el rato Tío Vale, hop Vale Ahí lo dejo una bala, tío Ahora estoy muertísimo Compañero Compañero, te ayudo No No te ha hecho falta Mi servicio Joder, es que esto se me da de lejos Más que... Que va, que va Ahí como tengo un ICR Me revienta No puedo hacer eso Y el otro Ah, que están aquí al fondo Petando racha Comprendo Pero este señor Como tiene tanto prestigio Si no sabe ni... Ni mover Ni me ha matado 20 puntos Ay, me han matado 20 puntillos Bueno, al menos estáis viendo un poquito el camuflaje Estáis viendo un poco como funciona Ya digo que justo Al haber llegado de viaje Y no tener nada preparado Os pido que tengáis Un poquito de Comprensión Ahí está Una triple con el Hearthstone Súper guapa Lo he visto, lo he visto No he querido piquear Esto por aquí Si un compañero me hubiese piqueado antes La munición Me habría sacado el chopper Y algo más habría matado Pero bueno, como están ahí con los helicópteros también Tirando Estoy muertísimo Como están tirando todo el rato También cohetillos Al fondo del mapa Pues I don't know ¿Y tú qué? La madre que lo parió, tío Es que de verdad Es que qué te pasa en la cabeza, tío Que me has tirado la gravity solo a mí Desgraciado Pero ya hay que ser Cabeza pepino Y hay que ser cabeza pepino La madre que lo parió La madre que lo parió, tío Ha estado gracioso eso Y es que ni se lo ha pensado Ha visto un tío detrás Y dice Hostia, tú la gravity Que no le tiran toda la partida ¡Bim! Ala Y el tonto que ha pasado por ahí Yo es que ya había visto La playoff de game y todo ahí Saliendo al final Gente, sé que no ha sido mi mejor partida De todos los vídeos que he subido De Black Ops 4 hasta el momento Disculpadme Espero que lo comprendáis Porque justo he llegado de viaje Ya estáis viendo como tengo la voz No quiero seguir Forzando la voz A intentar sacarme una partida mejor Os prometo que esta semana Justo antes de hacer prestigio Porque no me va a dar tiempo A hacer prestigio Hoy Porque justo hoy a las 7 En teoría Quita los puntos dobles Soy nivel 30 y pico No me va a dar tiempo A hacer prestigio O sea que voy a seguir teniendo la clase O sea que no os preocupéis Que os traeré un vídeo mejor Jugando con la Maddox Con este camuflaje Esto era simplemente Para que lo vierais un poquito En este vídeo Que espero que os haya gustado Y que es un nivel 30 justo 31 No me va a dar tiempo A hacer prestigio hoy Ni de Fly O sea que gente Muchas gracias por haber estado Aquí un día más en mi canal Espero que haya molado Que lo dejéis ahí un pedazo de like Si así ha sido Y ya os prometo Que os traeré una partida Más chula Próximamente con esta Maddox modelo King Kong Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver